Vuelve la ola de baneos por parte de Twitch. Y es que seguramente en las últimas horas o días habréis visto algunos streamers reportando baneos por infracción de copyright en sus Twitter y otros temerosos de que les ocurra lo mismo. El mes pasado hablamos de una herramienta que creó la misma Twitch para solucionar esto, llamada Twitch Soundtrack. Y hoy vamos a ver qué tal funciona. Y es que despertarte por la mañana y encontrar que tu canal de Twitch ha sido baneado, pues bueno, fastidia bastante. Y sobre todo si es tu principal fuente de ingresos. Twitch Soundtrack llega para solucionar esto y ofrecer una alternativa musical a aquellas personas que les interese ambientar su streaming con algo más allá que simplemente la música de sus juegos o lo que puedan encontrar por YouTube sin ningún tipo de problema con infracciones de copyright, ya que es la misma Twitch la que se encarga de pagar estos derechos. Para poder utilizar esta herramienta tenemos que descargarla de twitch.tv barra broadcast barra soundtrack. Ahí debemos decir qué software utilizamos, en mi caso voy a decir que es OBS y le damos a obtener soundtrack. Se descargará un ejecutable que es muy fácil de instalar, simplemente le dais doble clic, avanzáis hacia adelante y ya está, no tenéis que preocuparos de nada más. Una vez descargado nos venimos a OBS Studio y ahí en cada una de las escenas donde queramos que actúe esta herramienta le damos al más, le damos a esto que ha aparecido nuevo que se llama VOD Audio for Soundtrack by Twitch, lo incluimos como una fuente de audio nueva y ya está, ya podemos empezar. Primero comentar que esta opción está en beta y tiene bastantes problemillas. Uno muy importante es que a veces el audio se peta, os voy a dejar un ejemplo de lo que me refiero. Pues ya lo habéis visto. Es un problema que muchas veces solo se encuentra solución cerrando el OBS y ya sabéis qué es lo que pasa si esto ocurre en directo, pues que perdemos los viewers que tenemos ahí dormidos de lurk y demás. Es muy generoso llamar a esto beta porque este problema, así como otros de los que vamos a hablar más adelante, ponen en peligro la emisión. No digo nuestra cuenta de Twitch con el tema del copyright, se supone que esto ofrece la solución, pero sí la emisión que tenemos en directo. Una de las ideas que nos aconsejan es que nos vengamos a las opciones de audio avanzadas, para ello podemos venir directamente a editar propiedades de audio avanzadas o a la tuerca, propiedades de audio avanzadas y en el canal que se nos ha creado desmarquemos todas las pistas menos la número 6 y en el resto desmarquemos la número 6 de ellas. Con esto deberíamos solucionar algunos de los problemillas de audio que ocurren. Una vez logueados, dentro de la plataforma nos aparecerán diversas opciones. Si nos venimos a nuestro iconito, podemos venir al lenguaje y cambiarlo dentro de un montón de ellos. Podemos seleccionar el lenguaje con el que nos sintamos más cómodos. Y también podemos venir a settings y cambiar ciertos aspectos de la interfaz. Por ejemplo, ponerlo en modo claro, que yo no sé quién quiere esto porque es un daño para los ojos brutal. La velocidad de bits a la que se va a emitir el audio, si tenemos un internet malo, podemos bajarle un poquito la calidad. Y también, qué ocurre cuando le damos a la X. En mi caso lo tengo puesto que se minimiza, pero también podemos hacer que directamente se oculte o se cierre para siempre como cualquier otro programa. Si encontramos problemas dentro del rendimiento, que ahora os voy a dejar las especificaciones técnicas que esto pide. Eso sí, solo sirve para Windows 10. Nada de Windows 8.1, nada de Windows Vista XP. Solo para Windows 10. Podemos desactivar la aceleración de GPU, es decir, que no nos tire de gráfica y nos tire de CPU, simplemente marcando aquí. Bien, y esto es Twitch Soundtrack. Con esto, siempre que demos al play, podremos reproducir algunas de las listas de reproducción que tenemos por defecto. Me preguntaréis, ¿puedo crear la mía propia? No, de momento tenemos algunas creadas y otras bajo el nombre de ciertos streamers, que es lo que ellos utilizan en directo. Así como diferentes estilos, ¿no? Metal, rap, pop, jazz, low-fi, hip hop y etc. Otro problema que le veo, si por ejemplo seleccionamos la música, genero electrónico, le damos al play, empieza a sonar sin ningún tipo de problema. Dentro de la misma lista de reproducción que ellos han creado, no podemos seleccionar la canción que nos interese. Sí que podemos venir a su álbum y ver cuáles están reproduciéndose. Si ya hemos escuchado una, sí podemos volver atrás para volver a repetirla. Si le damos a avanzar siguiente, veis que se van sumando arriba las pistas y podemos volver a reproducir otra. Pero no las que nos interesen siempre. Hay un número determinado. Si por ejemplo yo llevo una hora escuchando música dentro de esta lista de reproducción y recuerdo que hace media hora sonó una que me interesaba, pues no puedo volver tan atrás como me interesaría para volver a reproducirla. Es otro problema de funcionalidad que creo que limita mucho las opciones de esta plataforma. También se nos ofrece la opción de abrir un mini reproductor con el que poder avanzar las canciones, pausarlas, subir el volumen, avanzar dentro de las mismas o incluso indicar si nos gusta. Esta opción de si me gusta no he encontrado que sirva para nada. Es decir, no se crea una lista de reproducción de canciones que te han gustado para volver a repetirlas y así intentar trampear y crear la tuya propia. Aún no está implementado, creo que en un futuro sí que lo harán. Esto es muy cómodo para poder colocarlo en cualquier lugar del monitor y no petar nuestra pantalla de muchas ventanas. En el último vídeo que hablamos de esto también me preguntasteis si esto sirve para YouTube. Y yo no me la jugaría, no intentaría utilizarlo en YouTube porque esto está creado por Twitch. Los derechos de estas canciones las está pagando Twitch y si lo utilizas en YouTube no garantiza que todas ellas su copyright esté cubierto en esa plataforma. Así que vamos a probarlo solo en Twitch y vamos a olvidarnos de otros lugares, ¿de acuerdo? Para no tener problemas de infracciones de copyright. El tema del copyright es un asunto peliagudo con el que debemos andar con pies de plomo porque si no viene Twitch y nos corta el sarao. Twitch Soundtracks viene para solucionar este problema. Aunque vuelvo a decir lo mismo, llamarlo beta es muy generoso. Tiene muchas funcionalidades aún no implementadas y otras que no van del todo bien y ponen un poco en peligro nuestra emisión. Pero bueno, como decía en el último vídeo, Twitch podía haberse quedado ahí. Simplemente banear a aquellos que utilicen música con derechos y ya está. Y con Twitch Soundtrack han gastado un tiempo y un dinero en una herramienta que nos ofrece una alternativa musical para todos aquellos que queremos colorear nuestros streams. Yo sin más me despido. No sin antes pediros un buen like si este vídeo os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Ey, sí, tú, 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 tú. Oye, ¿no estás suscrito todavía, Zixper? ¿Cómo que no estás suscrito? Venga, dale ahí. Ah, y no olvides ver los anteriores vídeos, que también están muy bien. Venga, que sí, que sí. Ya verás, te lo vas a pasar bien. ¡Bien! ¡ mission! ¡Bien! ¡Gracias!